Solo voy con mi pena, solaba mi condena Correr es mi destino, para burlar la ley Perdido en el corazón, de la grande Babilón Me hice en el clandestino, por no llevar papel Pa' una ciudad del norte, yo me fui a trabajar Mi vida la agregué, entre Santa Gibraltar Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad Mi vida va prohibida, dice la autoridad Solo voy con mi pena, solaba mi condena Correr es mi destino, por no llevar papel Perdido en el corazón, de la grande Babilón Me dicen el clandestino, yo soy el quebraré Mano negra, clandestino, peruano, clandestino Africano, clandestino, marihuana, ilegal Solo voy con mi pena, solaba mi condena Correr es mi destino, para burlar la ley Perdido en el corazón, de la grande Babilón Me dicen el clandestino, por no llevar papel Algerino, clandestino, nigeriano, clandestino Boliviano, clandestino, marihuana, negra, ilegal Perdido en el corazón, de la grande Babilón Mi destino, hola, clandestino, marítame Subtitulado Babilón